Hola, llegamos al módulo 2 del MOC de Fortalecimiento Efectivo y Saludable de la Musculatura Abdominal y Lumbar. Hemos acabado con el módulo 1 de Anatomía de la Musculatura del Tronco. Hemos visto el origen, la inserción y las acciones. A partir del conocimiento de anatomía, entramos en el análisis de qué criterios son importantes a la hora de decidir qué ejercicios debemos utilizar en función de nuestras capacidades y nuestros intereses. Por ello, vamos a analizar criterios como la efectividad y la seguridad de los ejercicios. Así también vamos a abordar cuestiones como si se puede trabajar la musculatura abdominal superior e inferior de forma independiente, qué pasa cuando uso superficies inestables, así como cómo debo respirar durante los ejercicios. Todo ello lo abordaremos mediante los tutoriales que tenemos dentro de este módulo 2 del MOC. Empezamos.